Advierten de lluvias durante 72 horas por desplazamiento de onda tropical NO-8. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió la noche de este martes un aviso de prevención por la ocurrencia de 72 horas de lluvias, según el informe técnico de la empresa de transmisión eléctrica S.A. De acuerdo con el reporte en estos momentos se registra el desplazamiento de la onda tropical NO-8 ubicada entre Colombia y Venezuela, generando condiciones atmosféricas inestables para Panamá. A través del informe técnico de ETSA se detallaron las condiciones climáticas para los próximos tres días. Se estima para este miércoles 20 de junio, nublado parcial en gran parte del país en horas de la madrugada y mañana, pasado el mediodía tormentas con lluvias en todo el país hasta las primeras horas de la noche, con mayor acumulado en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Provincias Centrales, Colón, Costa Abajo, Panamá Oeste y Darien. Para el jueves 21 de junio, se prevé nublado con lluvias sobre Colón y Gunayala, en resto de la vertiente parcial nublado, en el Pacífico parcial nublado a nublado, las lluvias esperas se mantengan sobre Golfo y Bahía de Panamá, Darien. Después del mediodía se pronostica tormentas con lluvias a lo largo del país, con acumulado en Chiriquí, Darien, Veraguas y Provincias Centrales. Viernes 22 de junio, nublado en toda la vertiente del Caribe, con algunos desarrollos de lluvia en la parte marítima, en el Pacífico nublado excepto la parte marítima donde se prevé lluvias ligeras para horas de la tarde se espera chaparrones aislados con mayor intensidad sobre Veraguas y Chiriquí. Por su parte el SINAPROC indicó que producto de la lluvia de la tarde este martes el personal del Centro de Operaciones de Emergencia registró atenciones por introducción de agua en 30 residencias, además varias calles de la ciudad capital quedaron inundadas. Además reportan en desbordamiento de la quebrada en Panamá Viejo y Río Palomo en San Miguel la caída de tres árboles en Nuevo San Juan y Gatuncillo Norte en Colón, Juan Díaz y San Francisco en la ciudad de Panamá. El equipo técnico evaluó colapso de estructuras en el edificio 5011 en Barrio Norte en Colón, colapso de muro en Amelia Dennis de Icaza, puente afectado por desborde del río Palomo en San Miguelito y dos casas en el sector 4 de Samaria. El director general del SINAPROC hace un llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades además de evitar conductas temerarias que pongan en riesgo sus vidas. Para reportar situaciones de emergencia pueden llamar al asterisco 335. Gracias por ver el video.